¿Sabríais decirme a quién pertenece una carta viendo algunas de sus stats? Hoy adivina el jugador con Olga García. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Tony MC y os doy la bienvenida al córner de EA Sports Chending Game. Tenemos hoy adivina el jugador. Vamos a enseñar stats de cartas que han pasado por los tres últimos FIFA y viendo esos detalles tienes que conseguir adivinarlo. Antes de nada, ¿a quién queréis ver aquí? Porque hoy tenemos a la magnífica jugadora de Logroño, Olga García. Olga, ¿cómo estás? Muy bien, deseando a ver qué me traes hoy. Te voy a hacer todo lo benévolo que me permite EA Sports, ¿te daré algunas pistas? Las necesitaré. Adelante. Ojo, ella ahora mismo está viendo lo mismo que vosotros que son estas tres cartas. Es un jugador que ha pasado por los tres últimos FIFA y que como ves ha tenido una buena evolución. Carta de media 72 en FIFA 19, sacó Inform en FIFA 20 y ahora a día de hoy tiene media 83 y es portero. ¿Quién crees que puede ser? Si tienes alguna pista puedes canjear, tengo dos. Tendría dos opciones, perdón, una pista mejor. La primera pista es que tiene nombre vasco. Era una de las opciones que tenía. Puede ser un delantero, eso sí. ¿Delantero? Puede ser. Puede ser delantero. Pregúntame porque tengo dos pistas, Olga. Canjeo una pista. ¿Le gustan los murciélagos? ¿Qué ves? Correcto. Correcto. Enhorabuena. Azurdo. Juega con la izquierda. A lo mejor el tono te puede orientar un poquillo, a lo mejor. Es que tenía en mente Iñaki Williams, pero no puede ser Iñaki Williams. No, no puede ser. Segunda pista. Es el jugador favorito de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. No. Eh… Iniesta no puede ser. No, Iniesta no puede ser. No, Iniesta no puede ser. No es Iniesta. No la gastes. ¿Don Quijote contra quién se peleaba? Hostia, espera. Eh… Don Quijote… ¡Ah! ¿Sancho? ¿No? ¿A qué va a ser Sancho? No, no, no. No sé, no sé. Pasapalabra. Ay… Pasapalabra. No vale aquí. Iago Aspas. Iago Aspas. Vaya pista. Tengo que los molinos que sean Aspas. De verdad. Te he dado un dos en uno. Te he dicho delantero, zurdo y lo vega llego. No lo has piñado. Bueno, Olga, vamos con el cuarto. Como ves, todas las cartas son de FIFA 21. Están en pantalla ahora mismo. Y tenemos una buena evolución de este jugador. Si te quieres tirar a la piscina, go, go, ponte el bañador. Soy más seguro. Otra, otra. Una pista. Tiene, probablemente, el mejor abdomen de primera división. Eh… Marcos Llorente. ¡Correcto, Olga! ¡Correcto! ¡Olé! Oye, eh. Ha estado bien, eh. Dos puntos. Dos puntitos ahí. Vamos con la quinta adivinanza. El quinto jugador que tienes que adivinar. Y mucho cuidado porque es un jugador muy bueno y que lleva una progresión espectacular. Ahí tienes la imagen. ¿Quién puede ser? Me la voy a jugar, eh. Porque creo que encima sé quién es, pero a lo mejor fallo. Eh… ¿Te diría que es Portu? ¡Correcto! Tres puntos para Olga García. Como ves, Cristian Portu lleva dos temporadas espectaculares en la Real. Esta última está siendo escandalosa y además tiene la carta de la Europa League que van a pasar de ronda y va a subir de media. O sea que… ¡Ey! Fenomenal, Olga. Muy bien y bien tirado, eh. Esa es porque la tengo. Ah, la tienes. Claro, como la tienes, te la sabes. Ojo porque aquí tenemos una carta muy interesante que es la carta número 6. ¿De acuerdo? En pantalla está en 3, 2, 1… Cuidado que este headliner lo llevé yo a momentos de la temporada y esta temporada es el lateral derecho más… que más me rinde de los baratos en la liga. Si quieres pista me lo dices, eh. Sí, no. Esta es complicada porque esta no me la… Eh… Pista, por favor. Vale. Solo tienes que decir una palabra, ¿de acuerdo? No todos los superhéroes llevan… Capa. Correcto, Olga. Correcto, correcto. Ahí está. Undercampa de la Tete de Bilbao. Es uno de los jugadores de mis laterales favoritos de este FIFA 21. Al año pasado su headliner funcionó bastante bien. Así que enhorabuena, Olga, porque te has llevado dos puntitos más. ¡Jolín! Impresionante. Vamos con el siguiente jugador, Olga. Tenemos en pantalla la imagen ya. A ver. ¿Quién puede ser? ¿Qué posición puede tener? Tengo dos pistas, pero tú puedes canjearlas como tú quieras. Vale. Obviamente es un defensa. Te diría que incluso podría ser del Real Madrid. Ajá. Del Real Madrid. Y… ¡Bua! Mmm… Quiero una pista, quiero una pista. Una pista es… No es del Real Madrid. Pero fue uno de los mejores centrales de Europa la temporada pasada. Que me ha descuadrado todo lo del Real Madrid. Porque te voy a decir un plan… Barán, Casemiro… No sé, Zorro, Ramos… Pero no. Esta no tiene… Es por eso que hoy vengo a verte… Mi luz… Sí, no, no. Sé que… Sé que es Sevilla. Lo que pasa es que… Digo… Carlos no. Otra pista, va. Vamos a hacer… Con una llamada. ¡Tip! 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 Tengo 15 segundos. Dime, dime, cuéntame, cuéntame. Mejor defensa central. ¿Qué pasa? Mejor defensa central del año pasado. Y no fue francés. No fue francés ni del Madrid, ¿no? Vale, pues espérate. Yo creo que central así… Bueno, tal… Está el Kun DS, pero el Kun DS no… No… No es francés. Entonces el otro tiene que ser… El… Carlos Eche. ¿Cómo se llama? Diego Carlos. ¡Correcto, Olga! Muy bien. Has acertado. Perfecto. Un punto. Bueno, Olga, vamos con la siguiente carta. Está en pantalla ahora mismo. Tuvo Carta Futmas el año pasado y tiene carta de oro este año. Tiene buen tiro, como ves, y tiene buen regate y SMCO. Eh… Vale. Es un gran amplio anico. ¿Pista? ¿Una pista? Viene del Olympique de Lyon. ¿Viene del Olympique de Lyon? Tendré que empezar a ver más fútbol internacional, eh. ¿Otra pista quieres? ¡Ostras! Espera… Eh… Quiero… Buen tiro, buen regate… Sí, por favor. …y juega en el mismo equipo que Borja Iglesias. Eh… Fekir. ¡Correcto! Fekir. Efectivamente. Muy bien. Un puntito para ti, Olga. Vamos con el jugador número 9, Olga, que está en pantalla ahora mismo y ahí lo tienes. Media 81 en FIFA 21 en su carta normal y tiene una carta informe. Buen tiro, un ritmo aceptable y buen regate. Eh… Pista. Pista. Fue un fichaje muy sonado y con un traspaso bastante elevado. Otra pista. Es que vaya… Juega en Madrid, en un equipo de la Comunidad de Madrid. Eh… Traspaso caro, tiene buen tiro, es rapidillo… Es que claro, son unas pistas más abiertas… ¿Puedo ir a otra pista? Venga. Es un nombre compuesto. Es no sé qué, no sé qué. Y el segundo es el nombre… Tiene nombre de gato. ¿Gato? No. No lo sé, no lo sé. No, no lo sé. Bueno, es Joao Félix, Olga. Joao Félix. Una referencia hasta de una buena… Juega en Madrid. Me han dicho que Hazard no era… Tenía que ser… Fichaje sonado… No ha habido muchos en la… En la… En la… En la Comunidad de Madrid. Portada de FIFA. Claro, claro. Si quieres te digo, empieza con J, te acaba con… O Félix. Bueno, Olga, vamos con la última, el jugador número 10, que va a definir tu participación en Adivina, el jugador de show. Bien, en pantalla lo tienes ahora mismo. Es bastante interesante el planteamiento, porque claro, dices tú, vaya, era delantero-centro, ¿no? En FIFA 19. Pero luego… Tiene buena defensa. Mmm… Mmm… ¿Quién puede ser, Olga? No sé, pero… El ritmo… Uf… Tiene muchísima defensa. Tiene… Es que… Pista, por favor. La primera carta está en la posición contraria a la que suele desempeñar. O sea, que es un defensa. Y… A ver, es que con ritmo 71… Y si es defensa… ¿Sabes qué pasa? Que me viene… Barán, Sergio Ramos… Dios mío… Eh… Mira, Sergio Ramos, venga. ¡Correcto! Sin pistas y sin poner caras prácticamente, Olga. Ha sido… Puro… Puro… Pura adivinanza limpia. Era una buena porque has hecho una muy buena puntuación y espero que te hayas divertido, que te hayas pasado bien. Y por favor, quiero que invites a quién te gustaría ver a quién adivina el jugador de show. Eh… A Gravesen. A Gravesen, vale. Le invitamos a adivina el jugador a ver si… a ver si se atreve. Y por supuesto, gracias, Olga, por participar en este programa de hoy. A vosotros, me lo he pasado muy bien. Hasta aquí el vídeo, amigos. Espero que os haya gustado, que os haya divertido. Y sobre todo, ¿cuántos habéis acertado vosotros? Pausáis cuando aparece la carta y luego, cuando salga la resolución, os apuntáis el puntito. Dejándoslo abajo en los comentarios. Soy Tony, me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Este es el córner de EA Sports. Tiene que ir. ¡Bravo!